Chicos, ¿guardamos silencio, por favor? Por favor, agárrense, que van a salir todo el día. Agárrense, las manos. Oye, ahorita que lo jalen. Trucha, por favor. Muy bien. Empieza a punto. Corre en cámara. Y doli. Ok, bien. Y al principio... Pueden llegar a punto. Miras hacia él, y luego te miras como el buen hombre. O sea, lo que hiciste hacia este lado, y antes de que lleguen a cargo de él. ¿Usted sabe que hay buen aumento ustedes? Sí, señor. Pero cuando miran enfrente, miran a cámara. Al principio... Ya no saben ni qué chido. No, no, no. Si dicen, agárrense de él, o no sé que trae el palo de las piernas. ¡Ja, ja, ja! Pasamos tres. Ya cuantan a mirar. Entonces, al principio, ¿a dónde vemos? Si está dentro, mirar de mala onda con él, y luego a él va a mirar hacia ese lado, y mira hacia otro lado. Ok. Y buen ándale usted. Y estamos a cámara, maestro, a las dos, a una. A... Que está grande. Perdón. Señor. Señor. Muy bien. Silencio, por favor. Corran cámaras. Listo. Y doy. Ok. De regreso, yo te aviso cuando lo miras. Ok. ¿Seguimos corriendo? Sí. ¡Ay! 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 Aguanta, aguanta, aguanta. Lo miras. Y de regreso, buena onda con tu mano. Ok. Y pueden seguirlo. También puedes mirarlo y como buena onda, que se ven. Y eso pues. ¡Corte! Vamos a ver. ¡Cortamos! Primera. ¿Cortamos? ¿Eh? Sí. 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 Y luego, después de eso, ya voy a continuar y de vuelta el doli. Y ahí lo sacamos. Ok. Sí, señor. Ok. Corran cámaras, por favor. Sí. ¡Acción, doli! Y lo miras. Y ahora miras del otro lado. Se miran ustedes. Ok. Bien. Nada más un detallito. Ustedes saben, dan un chaval. Sí. Acá se venía insistido. No, es normal. Un niño regañado. A ver, ponlo bien. Esto ya está. ¿Está bien? Sí. Ahí está muy bien. A ver. Siempre es el mismo tema que el niño. Ahí está bien. Siempre en la casa. Sí. Oye. Y si agarras los lentes y levantas un poco las patas. Levanta las patas. De atrás. De atrás, ¿no? Para que hagan así, un poquito. Sácalos. No, no, que no levante mucho la mirada. Eso, mira. Ponte los normal. Ponte los normal. Pero no te los hagas hasta acá. Ahí. ¿Cómo es lo normal para ti? Ok. Ok. Ahora te marco entonces. Mira esa cámara. Exacto. Un instantito más abajo. Queda bien poquito. Ahí ya te pasan. Sigan. Ahí está perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Guardamos silencio. Que ya no me hagan rojo. Corren cámaras. Corren cámaras. Y... Acción. ¿Te aviso? Y se miran. Y se miran. No miran. No miran. Y de regreso. Buena onda con el otro lado. Se miran. No te soltan. Una más. Una más. Un golpecito. Corte. 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 Ya sorprendemos. Los lentes van bien. Los lentes. Excelente. Ok. Ya estamos en primera. Corte. Listo. Corren cámaras. Y... Dolly. Acción. Y... Primera mirada. Segunda mirada. Y a cámara. Improvisamos y de vuelta. Listo. Si sigue Dolly. Continuamos. Improvisando. Venga. Necessitarios. Necessitarios. Intimador. Debesarios. En favel res financial gambas. Debesarios. Sí, debesarios. Que digan la вид godtio. Corte lapso. ahora no miramos a cámara y buscamos otro lugar para mirar yo nunca he visto a cámara no va a haber a cámara acción ahora evitamos las cámaras por favor, sin mirar a cámara evitar mirar a cámara puedes estar mirando hacia este lado hacia el otro lado listo, dolly, acción puedes mirar desde ustedes y mirar acá y mirar acá un poquito luego eso una vuelta un pasillo por la sala Gracias.